El 21 de agosto de 1986 nació en Jamaica, Houston Ball, considerado el más grande velocista de todos los tiempos. Un deportista que en 2012 obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos y de Campeonato del Mundo del Atletismo. Logró récords mundiales en los 100 y 200 metros llanos en el relevo de 4 por 100 metros. Es el único atleta en la historia campeón de tres modalidades en los Juegos Olímpicos de manera consecutiva. En los 100 metros, su marca es de 9.58 segundos en el Campeonato Mundial del Atletismo en 2009 en Berlín. En los 200 metros batió récords mundial con 19.30 segundos en Beijing y en el Campeonato Mundial de 2011, Ball obtuvo de nuevo el récord mundial con 37.4 segundos. El robo más trascendental de cualquier obra de arte es lógicamente la sustracción de la obra más famosa del mundo que se encontraba ubicada en el Museo Louvre en Francia, la Gioconda o Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Un hecho que ocurrió el 21 de agosto de 1911. Tras descubrirse el robo, la policía francesa detuvo a la escritora Polinaire e incluso a Pablo Picasso como principales sospechosos, ya que ambos eran visitantes constantes de las instalaciones. Meses después, la policía recuperó la pintura y detuvo al empleado del Museo Vicenzo Perugia, quien descolgó la obra y la retiró del marco saliendo del museo con el lienzo escondido entre su ropa, llevándola a Italia y asegurando que la creación maestra de Leonardo debía pertenecer a los italianos. Perugia fue visto por muchos como un héroe patriota y solo pasó seis meses en prisión. En 2023, la Semana Mundial del Agua se celebra del 20 al 24 de agosto online y presencial en todo el planeta. Fecha establecida en el año 2015 por el Instituto Internacional del Agua de Estocolmo, lugar donde la efeméride ha sido homenajeada en los años anteriores. El lema de la reunión para el año 2023 es Semillas del Cambio, soluciones innovadoras para un mundo sabio en el uso del agua. En este foro se reúnen expertos de todo el mundo para analizar y poner soluciones a los desafíos hídricos más preocupantes a nivel global. Por ello, esta semana es punto estratégico para nuestro valioso vital líquido porque se pretende generar conciencia e impulsar acciones que permitan hacer frente a la crisis del agua y el saneamiento. Moisés García, Acción 10.